Yo no estoy lista pa' que me hablen de romance Cuando me toque dar el primer beso Que nadie me pida a mí que yo avance Que el sapo se convierte en príncipe con eso Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Besa, besa, con esa carna muere los peces Besa, a otro ratón con ese queso Que yo quiero vivir la vida primero por eso Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Besa, besa, con esa carna muere los peces Beso, a otro ratón con ese queso Que yo no caigo en un jueguito de estos No, no, voy a llamar a mis amigas pa' pasarla bien Mi vida siempre es divertida, yo la paso bien Tengo la vida que me gusta, me gusta Dale like a la tuya si te gusta Y sígueme Quiero bailar, yo quiero inventar un paso Moviendo la cabeza, hombros y los brazos Un, dos, dos, tres, colas, palma, un cantazo Si eres mi amigo, un buen abrazo Pero un beso no Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Besa, besa, con esa carna muere los peces Besa, a otro ratón con ese queso Que yo quiero vivir la vida primero por eso Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Besa, con esa carna muere los peces Besa, a otro ratón con ese queso Que yo no caigo en un cuellito de esos, no, no Yo no estoy lista pa' que me hablen de romance Cuando me toquen la del primer beso Que nadie me peda ni que yo avance Que el sapo se convierte en príncipe con eso Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Besa, con esa carna muere los peces Besa, a otro ratón con ese queso Besa, que yo quiero vivir la vida primero por eso Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Besa, con esa carna muere los peces Besa, a otro ratón con ese queso Que yo no caigo en un cuellito de esos, no, no No, no No, no No, no Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Besa, eso pa' mí no es lo más que pesa Gracias por ver el video